Donde quedaron las promesas, dime quien se las llevó Ha pasado tanto tiempo y no encuentro explicación Dime mami en que he fallado, si hasta el mundo te lo he dado Donde quedaron los besos que me dabas con amor Quizás me des cuidado pero eso no es excusa Iba buscando otros tantos mientras era una en un millón Solo me queda de consuelo que lo hice con cariño Solo me queda pensar que el que amaba más fui yo Y ahora me toca matar Así que me quieres enamorar Si quieres evitar un problema Que no disparo otra flecha Porque un corazón dañado no está puesto pa' sanar Y ahora me toca matar Así que me quieres enamorar Si quieres evitar un problema Que no disparo otra flecha Porque un corazón dañado no está puesto pa' sanar No está puesto pa' sanar Mozo dame otro shot Que ya no quiero escuchar explicación Por más que te he dado Nunca has intentado cuidar a este pobre corazón Por más que te duele el papel de villano No te acabas en todo lo que un día he soñado No venga culparme que acá el malo soy yo No te acabas en todo lo que un día he soñado Y ahora me toca matar Así que me quieres enamorar Si quieres evitar un problema Que no disparo otra flecha Porque un corazón dañado no está puesto pa' sanar No está puesto pa' sanar No te acabas en todo lo que un día he soñado No te acabas en todo lo que un día he soñado No te acabas en todo lo que un día he soñado No te acabas en todo lo que un día he soñado Gracias.